La fábrica seguimos con la puesta a punto, ya está muy adelantada ya para terminar la puesta a punto, estamos esperando un ajuste de unos programas que tiene que venir de Alemania. Empezamos ya con el plan de vivienda de las 870 viviendas de Liproda para la provincia de Misiones, acá en la barrita en Beguazú. Y seguimos trabajando, viendo si podemos ubicar un poco de nuestros productos en otras provincias. Es un contexto muy difícil de vender, pero seguimos intentando y trabajando en promocionar nuestras viviendas y contar un poco a la gente todos los beneficios que es construir con madera. ¿Siempre orientado al mercado interno o en algún momento esperan quizá exportarlo ya? No, estamos tratando con gente de Centroamérica, de Colombia, de Puerto Rico, bueno, tuvimos las consultas de Brasil, estamos un poco con el precio no estamos llegando, pero vamos a ir afinando un poco los proyectos de acuerdo a cada pedido que tengamos, ¿no es cierto? Estamos trabajando con algunos municipios también, municipios de otros países, entonces, bueno, en algún momento algo se va a dar. Las conversaciones han sido, ¿por qué? Porque el precio, digamos, de las viviendas de maderas misioneras son mucho más competitivos o todavía surge este problema que se tiene de que al momento de poder exportar los aranceles en Argentina suelen ser muy altos. ¿Siguen ustedes teniendo también este problema? No, no, con los aranceles no tenemos tanto problema, es nuestro costo laboral que tenemos y nuestro costo de producir, pero bueno, con esta fábrica, con la gran magnitud y el nivel de producción que tiene, eso vamos a ir subsanando. Así que estamos muy esperanzados y hay que hacer un trabajo en la cultura de la gente que use la vivienda de madera, ¿no es cierto? En el tema de Centroamérica están un poco acostumbrados porque en Estados Unidos hay muchas viviendas de madera, entonces creemos que nos va a ser un poco más fácil. ¿Y cuándo podríamos tener ya ideas de las conversaciones? O sea, digamos, resultados de las conversaciones. Bueno, eso nunca se sabe, pero cada vez tenemos más consulta, tenemos ronda de negocio preparado para el mes de septiembre en la feria forestal, que son muchas rondas que vamos a tener, está apoyado también por el gobierno provincial y el CFI, y nosotros particularmente, nuestras empresas, estamos haciendo gestiones para seguir abriendo mercados. Se habla de que, y bueno, usted también lo comentó en su momento, de la oportunidad, digamos, de impuestos de trabajo en un contexto de crisis que brinda esta fábrica de viviendas de madera, de casas de madera. Sin embargo, a la vez hay una especie, le digo yo, creo de contradicción, porque a la vez generamos más posos de trabajo, pero también hay un tema de falta de flexibilidad laboral, me imagino que los empresarios siempre reclaman. ¿Sigue siendo ese el caso del sector maderero? ¿También tienen este desafío de la flexibilidad, modernización laboral que ustedes necesitan? Bueno, nosotros, nuestro principal problema o trabajo que tenemos que hacer mucho hincapié es en la capacitación. Tenemos un gran apoyo del gremio de la madera también, y estamos trabajando con técnicos superiores de algunos institutos acá como el Janssen. Entonces, en la productividad que va a tener la fábrica, suponemos que no nos va a afectar tanto el tema laboral. Convengamos que cuando se exporta y se trabaja continuo, eso baja mucho el tema laboral, ¿no es cierto? Por último, cuéntenos, desde su experiencia y desde su sector, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Yo le preguntaba la otra vez al señor Safran, ¿es posible tener expectativas económicas en un país con una economía tan volátil? Bueno, nosotros somos unos bendecidos en nuestra naturaleza, acá los pinos crecen mucho más rápido que en otra parte, tenemos industrias instaladas con mucha capacidad, estamos esperando la habilitación del puerto y tenemos que exportar. Exportando y que se mueva un poco el mercado interno, nosotros como empresarios siempre somos positivos. Somos cautos ahora porque nos faltaría un poco que sean más claras las reglas de juego y a más largo tiempo, no plazo. Pero bueno, somos positivos y vamos a ir trabajando.